Abuelo Bellito, Abuelo Gogeta, ¿están listos para volver a cargar ese machete oxidado? Pues no se digan más, porque los abuelos están listos para repartir en el PvP. Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Como ya vieron en el título, han regresado los banners de Gogeta y de Bellito Ultra. Y por qué no, dije, hacemos un equipo como en los viejos tiempos donde todavía eran los reyes del meta. Y pues vamos a ver si actualmente todavía siguen estando bastante rotos. Seguramente ya no, pero pues tú, si quieres tirarle a un Gogeta o un Bellito, pues puedas ver su rendimiento de cómo sirven actualmente. Y los llevaremos en un equipo con la abuelita Zamasu que no podía faltar. Esa le agregaron un Senkai y volvió. O sea, ya tenía pensión y todo, pero le agregaron un Senkai y volvió renacida más fuerte que nunca. O sea, le dieron unos, yo digo que unos ensures y quedó bastante, bastante bien. Y la llevamos con unos buenos equipamientos a todos, así que no hay pretexto para que luego digan no la llevaste con buenos equipamientos. Y llevaremos a Bellito con dos supports y a Gogeta solamente con un support para que también la viejita Zamasu agarre unos cuantos supports. Así que bien gente, antes de comenzar con este rico video, ya se la saben que cada video, cada video tiene un costo. Este costo, yo digo que qué costo le podemos poner a este video. Like y suscripción. Yo creo que like y suscripción está bien. Así que ahora sí gente, pasemos a la primera partida. Ahora sí gente, a probar el equipo jubilación. Vamos con la primera partida. Y también recalcar que Bellito sufrió algunos nerfs porque estaba rotísimo. Y le cambiaron eso de su habilidad de la ultimate, ¿no? Antes le podías dar los tap-taps cuando quisieras. Hasta que se terminara el tiempo y pues le pusieron un límite, ¿no? Porque lo vieron bastante roto. Venga, aquí voy, no se lo espera para nada. Perfecto. Y bien, tenemos habilidad bastante fresca. Y todavía no voy a cambiar hasta que vaya a cambiar al 17. Ahorita no creo que me deje completar rotación. Va a cambiar al 17. Perfecto. Y podemos aprovechar para hacer un daño tremendo. Voy con movimiento especial para que me dropee carta verde. Y así poderla utilizar con... Iba a decir que con el Gogeta, pero pues me tiene ventaja de color. Sería una tontería atacarlo con el Gogeta. Venga, vamos a calmarnos un poquito. Perfecto. Bien, cambiamos. Vamos con Strike. Empatamos. Es mi momento para... O si no, me va a hacer de agua. Bien, perfecto. Me iba a hacer de agua, gente. Si no, lo agarraba en la movida. Bien, voy con Strike. Perfecto. Ay, sí. No me acordaba que tenía el mendigo 17. Ahora vamos a ver si aguanta ulti. Venga, esperemos que aguante la ulti este vejete de Gogeta. Vamos a ver. Por favor, Gogeta. Todavía estás... Eso, eso, Mero. Eso, Mero. Todavía aguanta, todavía aguanta. Bien, esquivo. A ver. No esperaba ese ataque tan rápido. Pero bien, lo vamos conociendo. Ya sabemos que ataca rápido para nosotros no confiarnos, ¿no? Vamos a ver si tira una carta de Blast de pura casualidad. Perfecto. Lo único malo que Bellito la sella, ¿no? Venga, aquí voy a darle un tap. Vámonos con Strike. No se lo espera. A ver, esperamos. Bien. Ahora voy con Bellito. Bien. Ahí tardé un poco. Bien, cambiamos. Esquivas. Perfecto. Bien. Lo agarramos. Y movimiento especial para de una vez fumarme a este 17 que puede ser muy peligroso. Venga, aquí Perfect Vanish. Venga, mejor voy con un tap. Y me la rifo. Aquí el que no arriesga no gana. Y nos vamos con carta de Strike. Muy bien, señores. Muy bien. No sé si cambiar de una vez. No, voy a tirar ulti. Ay, la cagué. No sé si vaya a querer cambiar al Gogeta. No cambió, gente. Y ahorita va a transformarlos. Y va a recuperar toda la vida. No creo a Zamasu. Uf, por nada. Por nada. Bien, aquí voy a cambiar a Bellito. Y no sé si ya gastar de una vez la ulti. La voy a gastar. La voy a gastar. Porque luego ni me va a dar chance. Y vamos a terminar bailando. Bien. No, no, no. No me va a atacar. Ay, güey. Sí me atacó. No me esperaba ese ataque. Pero no le dio chance a reaccionar. Vamos con Gogeta. Y vamos a ir viendo su daño poco a poco. También Gogeta cuando se queda mucho tiempo en el campo. Es cuando empieza a agarrar terreno. Es lo que me gusta muchísimo del Gogeta. Bien. Y fíjense. Tiene muy buena regeneración. Tiene muy buena regeneración. Está bastante bien. Y yo creo que con una ultimate sería más que suficiente. No sé si le va a dar tiempo a cambiar a Bellito. Y creo que sí. Creo que sí. Pero no. Lo dejó morir. Lo dejó morir. A lo mejor piensa que Gogeta no tiene la suficiente poder para matarlo. Y sí. O sea, Gogeta está roto. Gogeta está rotísimo. Bien. Voy con esto. Cambio rápido. Perfecto. Voy con una carta verde que no se le espera. Bien. Y ahora vámonos con Strike. Y terminaríamos de ganar esta partidita. Venga. Vamos a combiarle más. Bueno. Todavía no la ganamos porque me puede hacer remontadas. Y todos sabemos que este Bellito está mega mamado. Pero creo que le hago Perfect Vanish. Perfecto. Y ahora vámonos con Gogeta. Vámonos con Gogeta. Perfecto. Bien. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarse las pisadas ya las cartas. Y terminamos de ganar esta primera partida. O sea, calamos que de daño aguantó una ultimate de un 17. Que está bien. Hace bastante daño. Se quedó como a tres cuartos. Le regeneró un poco. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Primera partida muy bien. Se comportaron de una manera muy buena. Pero sí se nota como esa... Que Gogeta no tiene esa defensa como lo era antes. Así que vámonos a la segunda partida gente. Y también me gustaría comentar algo acerca de estos Ultras. Para que no queden olvidados. Ay. Estaba pensando. No la hago. No la hago. Mejor me voy a dejar querer. Porque yo soy el que luego dice que se dejen querer. Y luego yo no me quiero dejar querer. Para poner la prueba para que él se deje querer. O sea, sí. Como les decía. Creo que esquivo. Perfecto. Cambiamos a Bellito. Y sí. Como les comentaba. Yo creo que respecto a los Ultras. Toshi a estas alturas ya debería de agregar personajes. O más bien equipamentos para los Ultras. ¿No? Me preguntarás. ¿No crees que es muy rápido? Y no creo que sea muy rápido. O sea, me parece que para que no queden olvidados. Y también para la gente que quiera probar estos personajes. Porque Toshi saca cada rato los banners de los Ultras. Y la mayoría de personas no tiran. ¿Por qué? Porque ya no son usables esos personajes. Si de perdiz le agregar un equipamiento. Ponle. Pues ya serían un poco usables. Y la gente sí se tentaría a girar por esos personajes. Pero hay veces que los deja muertísimos. Y la gente ya ni se acuerda de los personajes. O ya ni quiere tirar a sus banners base. ¿No? Yo creo que sería muy buena opción. Y así se ahorraría que la gente también. O garantizaría que la gente también tirara por esos personajes. Vamos a cambiar a Bellito que ya se pasó. Ya te pasaste. O sea, ya tranquilo. A ver. Le voy a campear la carta verde. Yo también sé campear, camarada. A ver. Bien. Perfecto. Perfecto. O sea, si nos vamos así. Yo creo que... Yo creo que nos vamos a llevar bastante bien. Creo que no es conviable con Rising o sí. Creo que no. Creo que no. Así que no me la voy a jugar. Y miren, Bellito sí con dos supports. O sea, está resolviendo. Me está callando la boca. Bien. Y también lo que me gusta de Bellito. Otra cosa muy buena a rescatar. Es que por cada personaje que mates te da un Vanishing. Y la ulti, pues ni se diga de que... ¿Cómo te explico? La ulti también está muy buena. Pero ¿qué quería agregar? A ver. Déjame pensar. Ah, que tiene muy buen daño. Sí, que tiene bastante buen daño. Sí, creo que... Ah, no. De que la ulti cuando le apretas a su main te la da de volada. No es como que la tienes en esperanza de cartas. Este güey se está esperando una carta verde. Pero cosa que nunca va a llegar. Terminamos de ganar esta segunda partida. Y sí, me encantaría eso de que ya le vayan agregando platinos. Aunque sea a lo que viene siendo al primer personaje de paga, ¿no? De los ultras. Ahora sí, gente. Tercera partida. A ver qué pasa. Finalizamos, gente, con esta tercera partida. Ya que pasó un imprevisto y me tengo que ir. Igual ya gané dos. Así que solamente me queda ganar esta. Y bien, esperamos ganarla. Porque me llevo un equipo bastante fuerte. Pero creo que ese Gogeta sí me lo puedo hacer añicos con el vellito. Igual y viceversa, ¿no? Así que venga. Comenzamos con esta animación del Gogeta. Todavía me acuerdo cuando me lo había ganado por primera vez. Bien. Igual tuve bastante suerte con este Gogeta. El que sí me costó un poquito más fue este vellito. No sé si... Ah, seguramente va a querer cambiar. No decide cambiar. Es que yo creo que el error es de que la gente no cambia. O sea, se deja como primero gastar las habilidades del Gogeta. Yo creo que el Gogeta sí se debe de preservar un poquito, ¿no? Venga, vamos con una carta verde primeriza. Voy a ver. Esquivo. Se va con... Con este... Con carta verde explosiva. Ahí no tienes nada que hacer a menos que le hayas timeado el tab, ¿no? De cosa que debemos de hacer porque, pues, o sea, tenemos que estar pendientes de que ese compa tiene cartas de explosivas. Venga, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Bien. Y aquí, pues, asumimos un poco de daño, ¿eh? Venga, no sé si de una vez cambiar. A ver. Creo que sí. Vamos a cambiar. Perfecto. Ya no tiene esquive. Y bien. Iba a decir que tenía la Gauche cargada de ese Gogeta, pero no la tiene cargada. Vamos con Strike. Perfecto. Bien. Ahora vamos con movimiento especial que, en teoría, no debería de tener cover, ¿eh? No debería de tener cover. La pantalla se me traba. No sé por qué. El perro empieza a gritar. O sea, lo más subrealista. Venga, vamos a ver. Uf. Creo que la cagué. Creo que la cagué. Ay, pero me libró. Perfecto. Me libró. A lo mejor pensó que iba a reaccionar Bellito. Que Bellito ya estaba hiper mega mamado. Bien. Perfecto. A ver, a ver. Por favor, perrito. Ya voy, ya voy. Ya sé que tenemos que salir, pero tranquilo. Bien. Creo que lo agarré. Vamos con Rising de una vez. Creo que fue una cagada tirarle Rising. Yo creo que con pura carta de Strike me lo hubiera llevado, ¿verdad? ¿Estás correcto o estoy equivocado? Justo cuando quiero que ladre, no ladra. A ver. Ya se cayó. O sea, no me quiso dar la razón. Ya se cayó. Venga, a ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? Te digo que este perro me desconcentra. Venga, vamos a cambiar. Y... Bien. Voy a ver si con una ulti cuánto daño le hago. A ver. ¿No se quiere dejar querer? A ver. No, ya me la sé. Ya me la sé. No voy a caer dos veces. A ver. Uf. Sí caí dos veces. No. Tranquilo, tranquilo. Ahora voy con... Yo con la ulti dirás. ¿Pudiste hacerle combo? Pero quiero ver la ulti. A ver cuánto daño le puede hacer a este Gogeta, que es el mejor personaje del juego. Casi mitad de vida. Está bien. A ver. Vamos a cambiarle un poquito la carta de Strike. Perfecto. Voy a esquivar rápido. Eso no se le espera. Tiene su habilidad cargada. Pero igual Bellito tiene Black Sarmon en las cartas de Strike, que seguramente me va a atacar. Perfecto. Ya me la sabía. No sé si ya me gasté la habilidad de este Zamasu para hacer un LF. Vamos a gastármela. No hay pedo. Tranquilo. Creo que se me regenera el Vanish. Bien. A ver. Venga. A ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy con Strike. Bien. Ay. Quería hacer eso, pero con la ulti para ver si me atacaba o no. Ay. Tremenda cagada. Vamos a cambiar. Tranquilo. Tranquilo. No te me motives, Gogeta. Ya tengo yo al Gogeta, que también tiene cover de todo, creo. No. Nomás de Blast. No. Sí. Este Gogeta tiene también cover de todo, ¿verdad? Sí. Sí. Tú le sabes. Tú le sabes al Shitpost. Vamos con Blast. Y ahora, no sé si tengo ulti. No tengo ulti. Y terminamos. De rematar a este personaje. Bien. Terminamos de ganar esta tercera partida bastante bien. Vimos que el Gogeta está bien. Está bien. Y Bellito está muy fuerte. O sea, me sorprendió. Yo pensé que estaba más añejo de lo normal. Pero todavía sigue resolviendo. Yo lo pondría de ultras. Top 5. Top 5. Que ya vimos el top. Lo pondría top 5. Y Gogeta tal vez, así en general, no lo usaría. Sinceramente. No lo usaría. A Bellito sí lo usaría. A Gogeta no. Esa es la única diferencia. Así que bien, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Que se hayan divertido. Que se hayan emocionado. Que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Despídete. Y justo no ladra. Hijo de su... Ah, ya, ya. Dijo en modo perruno adiós. Así que ahora sí que...